Chicos, chicas, familia futbolera, hace mucho que no traigo el tema humor argentino al canal, ¿vale? Y ya sabéis muchos que creo que es el tercer vídeo que reacciono, creo, o el segundo, del canal Mati de Mastercrack Si te ríes pierdes, express mad en Argentina, culiao Muy bien eso, ese toquicito tan argentino de culiao, ¿no? Vale, es un vídeo del 28 de noviembre del 2020, muchos me habéis pedido que siga reaccionando a este canal Así que, simplemente con los likes Hostia, joder, eso no lo metas, ¿eh? Simplemente con los likes veréis si os gusta este contenido, ¿vale chicos? Así que, dejar un buen like ahí y nada, simplemente, pues, humor argentino Supongo que serán vídeos, supongo que serán vídeos así un poco de Argentina Que graban con el móvil y cosas que han sucedido allí, ¿vale? Así que, veamos de qué trata el asunto Que buena intro, ¿eh? Muy buena intro ¿Qué caro está el dólar blue? Recalculando ¿Dónde está el atún? Creo que se equivocó, creo, creo Y te metes un huevo en la boca por 3 segundos Solamente 3 segundos ¿Por 3 segundos? ¡Ja! ¡Toma, entra! ¡Fijate! ¡Cingüengüencha! ¡Hola! Se metió de uno en el loco, ¿eh? Tenía hambre y quería comer los amitos y va ¡Hijo de puta! ¡Alcahuete! ¡Muy buena, Eber! ¡Muy buena, compadre! ¡Muy buena, compadre! Tenía pinta, ¿eh? Tenía pinta ¿Sabes, Bende? Sabes Paría las puertas de tu corazón, mamacita Es un poeta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es un poeta! ¿Baño puedo ir? No, solo para ir personal Yo tengo personal en el teléfono, permiso ¡No! ¡Qué pena! ¡Guardias! ¡Matadlo! Trampa infalible para moscas La mosca se piensa que es azúcar Pero en realidad es sal Lo que le da sed Va a tomar agua Que en realidad es vodka Se pone en pedo Se tropieza con la rama Se golpea con la piedra Y muere de un traumatismo de cráneo ¡Bye! Yo os juro que nunca se me hubiera ocurrido Matar a una mosca así ¡Esa es increíble! Ya no encuentro fallas en su lógica ¡Increíble! Mi primera vez cocinando Y me quedo así ¡Una mierda! ¡Marcelo, callate! No sé qué casa tengan ustedes Pero en la mía hay elevador No sé qué casa tendrán ustedes Pero en la mía tengo la vera Adentro no tiene un bingo Pero tengo la vera, gente No sé qué casa tendrán ustedes Pero aquí tengo placas de YouTube Que no veis Porque si hago así Si que la veis, ¿no? Ahí sí Ah, se lo dedico a la chica esa Que ha hecho el vídeo Que lo dedico a ti solamente Que miseria, chico Que miseria Acá estamos tomando unos matecitos lavaditos Con mi buen primito ¡Laudi! ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo siempre digo Mejor afuera que adentro No fiona ¡Me perdí en el baúl! ¡Me perdí en el baúl! ¡Ya está ahora! ¡Me perdí en el baúl! El que no sepa cómo funciona esto Te pones la música muy alto El de enfrente te dice una frase Y tienes que adivinar qué ha dicho Lees los labios Haces lo que tú quieras Pero tienes que adivinarlo ¿No se entera? ¡Me lo dijo Raúl! ¡Me lo dijo Raúl! Y nadie llamaría también Y ya no sé cuántos casos Me decía mi prima Para colmo el hijo de ella Trabaja en un lugar Que hay un contagiado Así que ahora le iban a hacer el isopapo El isopapo Es una linterna Que además trae Apretaste este botoncito Que era un chispero Para prender la cocina Es imposible ¡Sacá la nueva! ¡Qué susto! Hola Hola ¿No me das una coca por favor? No 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 tengo cambio ¿Te puedo dar para mí? Sí Sí Da Da ¿No? No ¿No? 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 Cuando la tenés que poner Y no importa el lugar ¡No! ¡No! Para mí las camionetas no se estacionan así Pero como no se maneja Yo no opino ¡Son las 7 de la mañana hijo de puta! ¡Baja la música! Chulik, señor editor Ese meme lo he visto un millón de veces Creo que me parece el mejor Quiero que lo pongas como miniatura Pones el texto Mira, o sea A principio normalmente chicos Yo hablo con el editor a principio del vídeo Pero no lo pone, ¿vale? Pero hoy os lo digo delante de él Pon eso Pones imagen Y pones el texto que dice, ¿vale? Baja la música hijo de puta Eso sí, censura la palabra hijo de puta En el título Si no te importa Lo estoy diciendo aquí Pero lo tienes que censurar en la miniatura O sea No tengo No tienes ¿Por qué ha sucedido eso? Vale Va a saltar un anuncio chicos Volvemos enseguida Y estamos aquí de vuelta Pipa Pipa ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Pipa? Tendría que estar en la escuela Pipa No terminaste todavía la escuela Pipa Te debes tener tres materias Tenés que ir a la facultad No tenés que ir a la facultad Pipa Andá a laburar Pipa Ricardo Dice que están haciendo reciclopado Todo lo de la Shell Hisopado Ah, hisopado Todo la Shell La sangría viejo ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué gran idea? ¡Dios! Hola Hola ¿Me das un paquete de papitas? No, no Ah, tengo caramelos ¿Te doy 50? ¿Qué? ¿Hacemos cambio de vuelta? ¿Te puedo bajar el caramelo? ¿Otra vez? Dale, dale, dale Sí Hasta la próxima ¡Adiós! ¡No! ¡Maaaaan! Adiós, amigo El que haya jugado al Minecraft Ha entendido lo que ha sucedido No, yo no he jugado pero he visto vídeos Escuchame una cosa Me voy a lo de Thiago Me llevo tu auto Vuelvo de lo de Thiago Y me voy a lo de Alma Porque ya no aguanto más Y aparte ya soy grande Como para andar quedándome O preguntándote las cosas Yo me voy Ni siquiera sé si vuelvo Capaz que me quedo el auto Si lo necesitas Tómate un remis O algo de eso ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Está bien? ¿Me nervioso? No ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chavos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Y ya estaría Y ya estaría Mira, 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 mira Mira lo que sí se ganaste Esa magia, papá ¿Sabes? Así es como se lo pasa En estos dos, ¿no? Están trabajando Pero lo hacen así Un poco futbolero, ¿no? Tampoco está grande tanto Nariu, ¿eh? Ojo A ver esta Ahí va, ahí va Mira, mira, mira ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Wow! Estos son trabajadores de verdad Encima van a acabar antes, ¿eh? Yendo corriendo a todos los sitios En vez de estar parando ¿No me das un vacío de los grandes? Día 7 Acá estamos 100 pesitos Bueno, ¿te pago con tu vuelto? Sí, he vuelto Son caramero, hermano Y si es todo lo que me estoy dando en la semana ¡Para, loco, eh! Ya, te parió, chao Qué bueno Te vas a caer Te vas a caer ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué boludo! Otro anuncio, chicos Para saltar Estamos de vuelta ¿Ya terminó? Si te gustó este sitio Bueno, chicos Espectacular Mati de Mastercrack Vuestro youtuber de confianza Lo tenéis en la descripción Ir a ver todos los vídeos suyos que tiene Porque son espectaculares, ¿vale? Así, humor argentino Vídeos que se graban en Argentina Y que, bueno Se traducen como humor, ¿no? Encima ahí con ese asentito Tan bonito que tienen los argentinos Bueno, las argentinas Los argentinos no Las argentinas Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Un abrazo!